Cachorras, tres a cuatro meses, una sola perrita. La perrita es hija de Donatello, de Treadero Valhalla. La perrita de Valhalla, muy bonita. La perrita es hija de Donatello, de Treadero Valhalla, muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy expresiva. Es el movimiento de mejor cachorra de exposición, una cachorra de tres a cuatro. Treadero Valhalla, muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Treadero Valhalla, muy bonita, muy bonita.